Pues estamos visitando la cantera de pizarra más grande del mundo que la tenemos aquí justo a mi espalda y que la explota una empresa que también es la empresa minera ahora mismo más grande de Castilla y León que se llama Cupa y que no solamente es una empresa diversificada que da trabajo a cerca de 800 personas en Castilla y León en este ámbito, en esta zona geográfica en el mundo da trabajo a más de 2.000 porque es una empresa muy internacionalizada pero por lo que se refiere al mundo rural, a nuestros pueblos pues por esta zona da trabajo a 800 personas que prácticamente es su forma de vida, o sea, el explotar la pizarra yo creo que esto es una apuesta clara de una empresa y un ejemplo de cómo se puede crear riqueza y empleo en este mundo rural, en nuestros pueblos en definitiva en esta zona de nuestra Castilla y León tan alejada de las ciudades y además es una empresa que tiene muchas más cualidades es medioambientalmente sostenible, tiene una certificación es una empresa innovadora que hace muchos productos derivados de la pizarra y de la piedra natural con un componente innovador muy grande para la construcción y además una empresa internacionalizada prácticamente vende el 95% a otros países, a terceros países y por tanto es un ejemplo, un ejemplo de empresa, como digo, innovadora una empresa que apuesta por el mundo rural y una empresa internacionalizada una empresa muy grande y que da trabajo a muchísimas personas y en ese sentido pues hemos querido hoy venir a visitarla y a ver cómo es posible que existan más recursos minerales que no son sólo el carbón, al que defendemos desde luego desde el gobierno de Castilla y León pero cómo es un ejemplo de que hay minería alternativa al carbón y minería alternativa que da trabajo a muchas personas y por tanto que crean empleo yo creo que esto es lo principal, es una empresa muy grande vende más de 400 millones de euros, factura en el mundo y como digo, una empresa que tenía muchas ganas de conocer porque debe ser un ejemplo de lo que puede ser una empresa en nuestra comunidad autónoma que tiene que tener